Hola Géminis, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de la semana, semana del 25 al 31 de julio Géminis, vamos a ver qué te dicen las cartas empezamos pues con cambios que se avecinan sobre todo a nivel de tu dinero me hablan de buenas noticias, de momentos de celebración y de tomar acción rápidamente entonces me dicen las cartas que tú puedes estar en el trabajo solventando, solucionando un momento complicado y eso va a hacer que ciertas personas que son como los jefes, los líderes, que se yo, los dueños de la empresa pongan los ojos en ti, es ahí donde se decide un cambio drástico, una evolución de tu puesto de trabajo y por más que tengas situaciones, digamos, que se oponen a este crecimiento tuyo esta gente lo decide y esta gente o esta persona lo va a estar haciendo realidad así es que te veo en un momento de crecimiento, expansión, evolución no solamente de tu puesto de trabajo sino también de tus finanzas, ¿vale? así es que está previsto para ti, ese crecimiento está previsto para ti esa buena situación y viendo también entonces como está Géminis que está a la búsqueda de empleo me dice que este mes puedes estar un poco cabizbundo, medita abajo como triste, ay no encuentro, ay todavía no encuentro lo que yo quería, ¿vale? pero lo que sí se va a estar viendo es que muy pronto este trabajo va a salir por eso va a ser altamente importante que te sigas moviendo porque pronto me estarás así, como te digo, trabajando, ¿ok? vámonos a ver qué va a estar pasando con las cuestiones financieras, ¿vale? entonces a nivel de las finanzas hay un crecimiento, hay una expansión pero sobre todo está dado también porque hay un análisis de los gastos corrientes que haces y es como que pudieses de alguna forma decir, vale, voy a recibir un dinero extra ¿cómo lo voy a manejar? ¿cómo lo voy a estar llevando? ¿sí? hay mucha decisión y también como una especie de batalla interior ¿qué gasto? ¿qué no gasto? ¿podré gastar esto? ¿vale? entonces vas a estar como cuidando mucho el dinero sin racanear, sin decir ahí me lo guardo para mí y ahí lo dejo no, vas a poder estar haciendo esos gastos escogiendo bien esto gasto y esto no a nivel de los temas familiares la verdad es que las cosas de la casa y del hogar avanzan bastante bien lo único es que en cierto punto te puedes estar encontrando con peleas que me hablan como que ya no son como las de antes ahora son distintas yo no te sabría decir si son mejores o peores porque cada uno verá pero es como que han cambiado las cosas con algún familiar sobre todo mujer de la familia no necesariamente esposa, tal vez una suegra tal vez una mujer que te mira digamos que te puede estar mirando con frialdad con inteligencia sin dejarse llevar por las emociones ¿sí? y entonces hay un enfrentamiento de una persona muy emocional con alguien que no lo es tanto una persona más fría y una persona más emocional una persona más corazón ardiente y ardiente ardiente de ¡ay! ¿por qué me has hecho esto? y una persona totalmente fría yo no te he dicho nada ¿vale? ¿ok? entonces cuidado con esto porque esto sí que podría perturbar un poquito la casa el hogar y esa estabilidad ¿vale? pero sí en principio se ve como bien tiempos bonitos para lo que es la casa y el hogar que no tal vez ese familiar ¿vale? y esto te va a dar mucho a pensar y a querer decidir cosas buenas y bonitas para tu vida ¿sí? como que te da esas alas para decir oye yo quiero que mi vida cambie yo quiero ser más feliz yo quiero y entonces es como que tomas el control del barco de tu vida y te pones justamente a empezar como a dirigir mucho mejor hacia donde quieres ir ¿vale? es un momento también bonito porque desde tu propio interior tienes ganas como inspiración de hacer diferentes cosas de salir de pasear de divertirte yo veo muchas ganas de divertirse muchas ganas de vivir lo bonito de la vida ¿vale? entonces tal vez ahí está ese cambio que hay en ti y ya se está propiciando en varios aspectos de tu vida buenas noticias desde el punto de vista médico no sé si estabas teniendo alguna situación de voy a revisarme con el médico voy a hacerme alguna prueba vamos a ver cómo estoy a mí me salen pues muchas buenas noticias con cuestiones médicas sobre todo gente que estaba muy preocupada de su salud pues ya puede despreocuparse es por lo menos lo que me muestran ¿eh? ¿qué más? vamos a ver que en los temas de la pareja hay un poquito de conflicto esta semana pero luego hay ese llevarse bien esa conversación amable esto de poder llegar a un acuerdo a un consenso a tener una palabra bonita ¿no? y parece ser que en todo momento es alguien tira la pelota y el otro no no te preocupes ya tal cosa el otro está enfadado y la otra tal vez no cariño no te preocupes ya me encargo yo ¿no? y todo es así uno tira la bola como que va a empezar la discusión y el otro no la lanza y en eso ese la lanza pero ya todo pasó antes y entonces el otro es como que tenéis esa inteligencia ¿vale? más cuando hay problemas con terceras personas dígase sobre todo niños que veo aquí peleas por niños y también peleas por terceras personas dígase cuñadas, suegras ¿no? como esta reina de espadas que tengo por ahí cuidado con esto porque sí que ahí podemos pelear un poquitín ¿vale? para quienes están buscando el amor yo creo que esta semana no vamos a estar encontrando nada especial pero sí que podemos estar encontrando a una persona que nos llama la atención ojo que no nos confundamos porque me sale más como una persona kármica que no como un gran amor que llega ¿vale? entonces esta persona puede ser que te guste en una primera instancia pero luego pasado los días pasadas las semanas dicen ay yo que me hago con esta persona descarto a esta persona de mi vida para quienes están en relaciones de triángulo amoroso la verdad es que es una semana que te puedo decir que hay que hay un poquito de todo hay momentos de un poquito de desesperación no me escribe no me avisa no me llama no estoy enterado enterada de lo que está pasando y luego hay otros momentos de ay que bien que felicidad ay ves no era tan mal no tan mala ay me ha escrito me ha contado hay un poquito de cal y de arena ¿vale? angelito mío espero de todo corazón que tengas una muy bonita semana nos estamos viendo pronto bye bye